Sabíamos que nos íbamos a encontrar un gran rezago, mucho atraso, mucha corrupción y debo de confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba. Sí tenía yo una idea, pero no. No, el gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría, una banda de malhechores. Entonces, me sorprendió, porque en todo, en todo, en todo, en todo, encontramos corrupción y hemos ido limpiando, 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 ya no terminamos. Pero fue muy bueno el que se definieran prioridades. Por eso la política, la administración pública no admite improvisación, no es de ocurrencias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aplicamos una fórmula y nos funcionó.